No te imaginarás cuáles son los cuatro peores vestidos del Latin Grammy 2022. Duras críticas a los mejores y peores vestidos del Latin Grammy 2022 y la alfombra roja. Algunos artistas asombraron con su estilo y otros no tanto. La noche del jueves 17 de noviembre del año 2022, la Michelob Ultra Arena de Las Vegas, Nevada abrió sus puertas a decenas de celebridades hispanas de Estados Unidos y de otras latitudes en el marco de la edición número 23 de los Latin Grammy, que tiene como objetivo reconocer los mejores lanzamientos musicales de la música latina en un periodo que comprende del 1 de junio del 2021 hasta el 31 de mayo de 2022. Este tipo de eventos no solamente atraen los reflectores por los premios que se entregan, ni tampoco por las presentaciones musicales que se dan a lo largo de la noche, ni mucho menos por las parejas que derrochan miel durante la transmisión, sino que también lo hacen por el andar de sus estrellas favoritas en la alfombra roja. Y si bien es cierto que la mayoría de los famosos suele deslumbrar con los espectaculares atuendos que eligen para la ocasión, no faltaban los que desentonan y acaparan las portadas, pero precisamente por haber fallado al momento de elegir su vestimenta. Arrancamos con una de las parejas más queridas en el mundo musical, y es que precisamente el atuendo de Evaluna y Camilo no estaba tan mal si lo empezamos a analizar de arriba para abajo. Pero todo definitivamente cambia cuando llegamos hasta los pies, pues ambos fallaron con la elección del calzado. Pero en el caso de Evaluna, los zapatos rosas que ella decidió llevar fueron los que captaron las miradas de todos los asistentes y muchos comentarios al respecto. Otra de las que entra en esta lista de los peores vestidos de los Latin Grammy es Cristina Aguilera. Y es que no hay duda de que si bien el color morado le sentaba muy bien a la cantante, había algo en el vestido que quizás no terminaba de cautivar. Quizás fue el volumen exagerado o el vertiginoso escote, pero había algo que definitivamente no acababa de convencer. Por otra parte, otra de las que resultó no tener acierto con su look fue Rosario Flores. Y es que la cantante española de origen gitano le echó muchas flores a su vestido haciendo honor a su apellido. Además, la chaqueta torera con detalle de plumas definitivamente no fue la mejor elección para acompañar este look. Pero como todo no puede ser negativo, también hay que resaltar quienes figuraron como los mejores vestidos de la noche. Y es que la conocida Motomami Rosalía por excelencia impactó en la alfombra roja con uno de sus diseños favoritos. La intérprete de Biscochito apostó por el clásico e infalible negro con un original diseño ajustado con transparencias y con aplicaciones de pedrería en el escote. Y otra que nos envolvió con su atrevido look fue a Anita. Y es que la artista defendió perfectamente su diseño con un corsé y una falda semi-transparente con tejido envolvente. Y por supuesto en el puesto número uno tenemos a Chiquis Rivera, quien definitivamente triunfó durante la premiación, pues además de ganar el galardón por mejor álbum de música banda, cautivó y fue la que en totalidad se llevó todas las miradas, ya que apareció en la alfombra roja no solo llevando el vestido más glamuroso de la jornada, sino que además también utilizó el color oro que es el que está en total tendencia. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.